Y hemos llegado al momento de la entrevista y Dairon Gavilán está acá con nosotros. Dairon, bienvenido al programa Más Que Video aquí en Luz TV Internacional. Un saludo para el bello pueblo de Venezuela. Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. De verdad que sí, gracias por esta linda oportunidad. Dairon, cuéntanos de qué parte del mundo eres. Soy de Cuba, de La Habana, Cuba, de la capital de todos los cubanos. Cubano de pura cepa, siempre riéndonos, siempre dando chuchos, como decimos al buen cubano. Y yo curioso, curioso de mi tierra, cómo no. Por allí colocan que una de tus características es tu risa muy contagiosa, tu sonrisa. Esto es algo que tengo. Desde chiquitico me decían que tenía la boca grande. Y entonces me decían, tienes la boca grande por acto. Porque cuando te rías vas a contagiar a todo el mundo. Y así mismo es. Desde que siempre estoy sonriendo. Nunca, nunca dejo de sonreír. Es algo que va conmigo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, una vez más, bienvenido. Queremos conocer más de ti. Una de las cosas que más nos causan curiosidad es saber cuál fue ese primer encuentro con Cristo. ¿Cómo es ese testimonio? Cuéntanos. Vamos para allá. Bueno, vengo de una familia cristiana. Desde pequeño estoy en la iglesia. Y esa fue mi educación siempre. Mis padres son líderes. Siempre fue mi educación. Pero estaba, pero no estaba. Entonces fue ya en la adolescencia donde empecé a mezclarme con la música. Pero gustando querer ser famosa. Y empecé a producir reggaetón. Empecé a producir reggaetón. Y ahí fue donde empecé a perder el rumbo. Producía reggaetón en mi casa. Y también iba y cantaba en la iglesia. Y en todo momento que hacía eso andaba en dos aguas. Vendiendo el rumbo constantemente. Me alejé de Dios hasta que un día me roban en la casa. Y cuando me roban en la casa, solo me dejaron mi micrófono con el que yo grababa y la interfaz de sonido. Y dije, Dios, ¿qué tú quieres decirme? ¿Qué tú quieres decirme? ¿Qué mensaje tienes para mí en este momento? Dime, ¿qué tú quieres decirme? Yo estoy buscando algo. Estoy afamado buscando algo y no lo encuentro. No lo encuentro. No lleno ese vacío que hay en mí. Y el Señor me dijo, contigo voy a hacer grandes cosas. Y empecé a escribir canciones. Empecé a escribir canciones. Y entonces cuando estaba más involucrado en esto, que presento mis canciones en la iglesia, se burlan de mí. Me dicen, ¿quién fue el idiota que hizo esas canciones? Qué ironía decirte idiota. ¿Me entiendes? Y cuando tú vas a entregar una canción y más cuando es para el Señor. Me despedacé, caí en un estado de depresión. Me sentí muy, pero muy mal. Muy mal. A punto de abandonarlo todo. A punto de abandonar el ministerio musical. A punto de dejarlo todo. De decir, Señor, ¿para qué me trajiste para aquí? Me sentí como el pueblo de Israel cuando sacaron de Egipto. Y pasaba por las pruebas y se quejaba. Así me sentí yo. Sin ganas de seguir. Pero dentro de mí había algo que me decía. Continúa. Dios hace camino donde no lo hay. Ten fe. Yo voy a estar contigo. Y dije, voy a correr otra milla más. Y fue cuando saqué, en el tiempo de la pandemia. Tiempo que todo el mundo estuvo en receso. Hice un pequeño disco. Producido por mí. No con una calidad óptima. Pero bueno, lo hice con mucho amor. Y fue cuando se interesó un ingeniero cubano muy conocido. Jerónimo Labrada y Miguel Rosales. Que se interesaron por la música que estaba haciendo. Les tocó muchos temas que estaba haciendo en ese disco. Y Jerónimo me llama y me dice. Dairon, quisiera producirte un EP en la Escuela Internacional de CID en Cuba. Guau. Dije. En la Escuela Internacional de CID en Cuba fue un EP. Le digo. Pero señor. Yo lo que hago es música cristiana. Y yo lo que hago es música cristiana. Y en Cuba. Es un país laico. Pero la música cristiana no es algo que sea muy aceptable en los medios. Y él me dice. No importa. Quiero producirte un EP en la Escuela Internacional de CID. Vamos para allá. Acá ahí lo vamos a hacer. Bueno. Me vi con mi agrupación en la Escuela Internacional de CID administrando a muchos jóvenes. Cuando yo me vi en ese momento ahí. Yo dije. Guau Dios. Creo que has contestado mi oración. Si tú permitiste que llegara aquí. Es porque quieres que llegue más. Les. En ese momento. En ese momento. Simplemente. Me concentré en escribir más canciones. Me concentré en escribir más canciones. Escribía más. Más me conectaba con Dios. Hasta el punto. De que. Llegué a tener. Un equipo completamente. Que hoy trabajan conmigo. Que la mayoría no son cristianos. Porque mis canciones fueron tocando sus. Sus corazones. He intentado tocar muchas puestas. En diferentes medios cristianos. Para poder. Promocionar mi música y demás. Pero increíblemente. Se me cierran muchas. Pero Dios ha abierto muchas más. Pero no me vuelto a caer. Sigo de pie. Porque Dios me ha enseñado una buena lección. Me ha dicho. Tus sueños. Tus anhelos. Los voy a convertir en propósito. Y eso fue lo que hizo conmigo. Dairon y cuéntanos. Cómo fue tu inicio en la música. Desde niño. Sí. Desde niño estudié piano complementario. Y ya. En adolescente. Estudié flauta de travesera. Después de lo que me gradué. Como se dice aquí en Cuba. De nivel medio. Sería la secundaria. Más o menos técnico medio. Después me metí en un curso de producción. Para aprender a producir. Y ahí fue donde surgió esta chispa de componer canciones. Sí, sí. Te me adelantaste un poco a la experiencia en la Escuela Internacional de Cine. Pero quisiera que nos comentes un poquito más de lo que fue esa presentación allí. Bueno, te contaré que al principio la primera banda cristiana que se presenta ahí somos nosotros. Y cuando llegamos, como es normal, empezaron las personas a burlarse. Cristianos, estos van a ser música ahora. Y yo, se empezaron como que a reír música aburrida y demás. Y no sabían la carga, la energía espiritual que tenía la música que íbamos a hacer. Cuando armamos la banda, grum, todos ellos se quedaron así. Músicos cristianos con grum. Con guitarras, con... Bueno, cuando empezamos, que el quejero dijo, bien, grabando. Y empezamos a grabar increíblemente. Jóvenes, se les aguaban los ojos. Los jóvenes se quedaban mirando. Mirando y decían, ¿qué es esto? Esto es otra manera de ver las cosas. De la manera que les presenté los temas también. De la manera que estaban administrando ahí. Ellos vieron una gran diferencia. Y me decían a mí, yo no pensaba que existía este estilo de ser cristiano. Le dije, no, es que el verdadero cristiano es una persona normal. Que simplemente tiene una misión de predicar una verdad. De expresar lo que Dios ha puesto en su corazón. Pero somos así. Y Dios se manifestó de una manera poderosa en la escuela internacional de cine. Quiero decirte que los jóvenes que yo he conocido, más difícil de llegar, son estos muchachos. Muchachos que trabajan en dirección de arte, dirección de películas, cortometrajes. De diferentes países. Habían de Venezuela, Colombia, Chile. Habían de diferentes países de Latinoamérica. Eran diferentes culturas juntas. Y con todas conectamos de una manera súper especial. De verdad que es un momento maravilloso. También consolidó la fe en Ero. Ero no es cristiano. Y consolidó la fe en él. Y lo hizo interesarse más por mí mismo. Dairon, compártanos tus redes sociales. Para que las personas puedan seguir más de cerca todos tus proyectos musicales. Bueno, mis redes sociales son... Ahí pueden buscarme como Dairon Gavilán. Pueden encontrarme sin ningún problema. Además, no tiene pérdida. Dairon, Gavilán, porque Gavilán o es el ave o yo mi apellido. Son pocos los Dairon que hay. Bueno, Dairon hay muchos, pero Gavilán es pocos. Gavilán soy yo. Dairon, este es el momento en que en nuestro programa hacemos un estreno de el artista que estamos presentando. Pero en este caso vamos a estar presentando el tema Jesús está contigo. Pero queremos que seas tú quien nos cuente un poquito más del tema. Su composición, dónde lo grabaron, todos los detalles del video. Cuéntanos. Bueno, mira. Jesús está contigo fue otra canción que fue un reto. Jesús está contigo. Llega un momento en que uno tiene que contar su historia. Y la manera en la cual uno cuenta su historia, ¿qué más? Mediante una canción. Una canción te dice todo, te escribe todo. Es increíble cuán grande es el poder de una canción. Es algo bello que Dios creó la inspiración de poder plasmar un mensaje. Jesús está contigo. Es esa canción que nació después de todo. Por estos chascos que pasé, depresiones, críticas que he enfrentado. Ahí nace Jesús está contigo. En el cual el Señor me dice, siete veces cae justo y siete veces se levanta. No hay prueba mayor de la que no pueda soportar. Porque Dios es fiel y justo para poder con nuestras pruebas hacer ligera nuestra carga. Y ahí nace esa idea de Jesús está contigo. Rápidamente, todo fue en una noche. La escribí. Escribí la canción en una noche. El otro día llamé a la reclista y le dije, mira, la canción que tengo refleja mi historia y quiero hacer algo bien bello. Y subió esta mezcla de la balada al poste de los años 90. Esa linda balada que se ha perdido mucho y que es linda rescatarla. Que transmite esa paz, que transmite esa seguridad, esa confianza. Increíble. Rápidamente le dije a los muchachos, vamos a hacer el video. Vamos a hacer el video. El reto era hacer el video en el Teatro Nacional de Cuba. Oye, el Teatro Nacional de Cuba donde se presentan todas las figuras de alto nivel en Cuba. Música cristiana en el Teatro Nacional de Cuba es algo imposible. Te repito, Cuba es un país laico, pero no acepta mucho la entrada de la mujer cristiana en el ámbito de los medios. Hablamos con el director del teatro y me dice que estaba complicado el asunto para hacer el video. Mira, firmar aquí es complicado y demás. Para no ser una historia tan larga le dije, bueno, él me dice, envíame la canción para escucharla. Y vamos a ver qué pasa. En cuanto le envié la canción, que la escuchó, al otro día me escribió y me dice, Dairon, vamos a hacer el video. Qué canción más bella. Es increíble. Es verdad que no estamos solos. Jesús está conmigo. Para no dilatar más, el video salió. Vaya, espero que mañana puedan disfrutarlo. Sale mañana a las cinco de la tarde. Y fue una bendición. Fue una bendición el video. De verdad que sí. Estoy súper agradecido a Dios por cada puerta que está abriendo conmigo en este país. Bueno, Dairon, queremos que seas tú quien hagas la presentación oficial a nuestra audiencia de tu video. Jesús está contigo. Simplemente quiero decirles algo. No importa por la situación que estés pasando. No importa las triangulaciones que estés enfrentando. O si te sientes en depresión. Si te sientes triste por algún problema que ahora mismo estés transitando. Solo quiero que escuches esta canción y confíes de que Jesús está contigo. Guárdalo en tu corazón y siempre, siempre ten presente de que Jesús siempre va a estar contigo. Dios me lo bendiga mucho.